Bienvenidos a la YUM TV, la mejor información del Club América en un solo video. Hoy tenemos muchas cosas de que platicar, como por ejemplo, obviamente el partido entre América y Toluca. Ha sido un día bastante frustrante porque hay cosas que el técnico todavía hace que son bastante raras y luego tienes los cambios y luego tienes, aparte de eso, dos lesionados en un partido y dos jugadores que no tienen, pues básicamente, un suplente que pueda emular lo que ellos dos te dan en la cancha. Entonces vamos a hablar del tema de lesionados, cuando es el partido entre América y Pumas, que es el siguiente juego. Hablaremos de la tabla, hablaremos también de Juan Bruneta porque al parecer el Santos Laguna le mandó un mensaje al Club América y otros equipos. Entonces hay muchísimas cosas de que platicar, así que quédense hasta el final del video para recibir todas esas noticias. No olvides dejar tu pulgar arriba, me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Y como meta de likes para este video, te lo voy a dejar en 250, así que rompan ese botón de likes. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Ustedes ya saben que en este canal se dicen las cosas tal y como vienen. Yo nunca te voy a vender una idea que no es. Si yo pienso algo, te lo voy a decir y te lo voy a decir 100% honesto, 100% directo. Entonces si quieres contenido de la América donde no te andan vendiendo humo y no te andan diciendo cosas bonitas para quedar bien, pues este es el canal para ti. Así que síganse suscribiendo, activen la campanita. Y si quieren más contenido, síganme en Instagram. El link estará abajo en la descripción, junto con el link de todos los grupos que tengo para ustedes. Que son tres, dos de WhatsApp y también tenemos uno de Telegram. Ahora, hablemos del partido entre América y Toluca. Un partido bastante decepcionante desde, pues básicamente lo que eligió mandar a la cancha. Y es que, básicamente es una alineación que tú esperarías ver ya de titular, con la excepción de algunos cambios. Malagón obviamente en la portería, Kevin Álvarez, Lichnovsky, Ramón Juárez y Fuentes por mera necesidad. Fidalgo al lado de Jonathan Dos Santos. Adelante de ellos Diego Valdés, por izquierda Brian, que ya nadie lo banquea. Pero aquí hay dos posiciones que están muy desperdiciadas. Y no es porque, por ejemplo, Leo es malo o porque Quiñones es malo. Sino porque estas dos posiciones afectan lo que es la delantera del Club América. Henry Martin tiene ya, qué serán, tres partidos donde ya pudo haber jugado. Ante Chivas tuvo que haber mínimo entrado de cambio, no jugó. El partido ante el Querétaro tuvo que iniciar de titular, no inició. Este partido ante el Toluca, que es el partido más importante que ha tenido América en las últimas semanas, no lo inició. ¿Se está guardando a Henry Martin o de plano no lo ve como titular? Es el campeón de goleo del torneo pasado y es tu máximo goleador en el último año y medio. Entonces, son tres partidos donde Henry Martin ya está listo para jugar y se niega a meterlo a André Jardiné por alguna extraña razón. Y esto no afecta solo en la delantera el hecho de que Henry no esté jugando. Afecta también en que Quiñones no está jugando a la posición que mejor sabe jugar y lo estás desperdiciando también a él. Entonces, tendrías que sacrificar a Zendejas y a Leo Suárez para acomodar a Quiñones, Brian y Valdés en la ofensiva para tener a Henry de punta. Pero, por alguna extraña razón, André Jardiné no se anima a hacerlo. Porque aquí hay varias cosas claras. Tienes varios en la plantilla que son titulares indiscutibles. Es Fidalgo, Diego Valdés, Kevin Álvarez, Luis Ángel Malagón y Henry Martin. Son jugadores que siempre deben de iniciar como titulares. Ya si quieres mencionar a Brian por cómo se ha ganado el nivel, pues ya es otra cosa. Entonces, aquí las cosas son muy raras porque lo de Jardiné ya me parece increíble. Que no se percate de ciertas cosas. Luego, no se da cuenta también de los cambios que a veces hace. Por ejemplo, se guarda al Cabecita. Se guarda a Chava Reyes que te pudieran ayudar en la ofensiva. Y cuando se lesiona a Diego Valdés, en lugar de retrasar a Quiñones y meter a Henry de titular, pues mete a Richard por Diego Valdés. Me explota la mente. Y en lugar de tener de doble punta a Henry Quiñones, que ya vimos que sí funciona, saca a Quiñones para meter a Henry. Entonces, son cosas que uno no entiende. El técnico sabe por qué hizo las cosas. Y ni con uno más en la cancha pudieron hacer gran diferencia. Es algo que ya es bastante raro. América viene de tres jornadas buenas, en teoría, porque algunos partidos se jugaron bastante mal. Pero llevan tres victorias consecutivas ante equipos de no mucha calidad. Entonces, le ganas a Cruz Azul y batallando. Un equipo que está prácticamente en los últimos lugares de la tabla. ¿Quién sabe en qué lugar están ahorita? Pero en ese momento llegaban como uno de los peores equipos de la Liga MX. Y con uno más en la cancha, no pudiste liquidarlos y estuvieron más cerca del empate ellos. Y si no hubiera sido por esa expulsión, tal vez hasta te hayan ganado. Luego llega el partido ante Chivas, que todos sabemos que la América es dueño del Clásico. Les pasan por encima. Y uno pensaría que ya para el partido ante el Querétaro, harían las cosas mucho mejor. Y pues no. América batalló hasta para ganarle al Querétaro. Que Querétaro inició ganando. Y claro, tiene mucho que ver el armado de la plantilla. Que ciertos jugadores no están. Pero para estos partidos, por ejemplo, Henry Martin, por decisión técnica, no jugó. Entonces, ya también el técnico empieza a tener cierto grado de culpa. Y empieza a ser un poco frustrante que en estos partidos, que son los verdaderamente claves. Los clásicos están bien que los ganes. Y ganas un clásico y te puedes burlar y que esto y lo otro. Pero todos sabemos que al final de cuentas, un clásico, ante estos equipos de mala calidad, que son Chivas, Cruz Azul y Pumas, no valen tanto. Si el América lo hubiera ganado al Toluca el día de hoy de manera contundente, yo creo que todos estuviéramos diciendo que este América ya poco a poco va mejorando, que ya se ve que puede quedar campeón. Y ahorita seguimos con la misma duda. No sabemos si el América verdaderamente puede ser campeón o si es un mero espejismo. Y claro, muchos me van a decir que faltan jugadores y faltan defensores. Eso sí, falta Reyes, falta Sebastián Cáceres, pero son jugadores que en la defensiva no son garantía tampoco. Afortunadamente, Lichnowski y Ramón Juárez han hecho las cosas bien. Pero todos sabemos que la plantilla está mal armada. Tienes a Luis Fuentes, que se tenía que haber ido del América desde hace mucho tiempo. Se lesiona a Luis Ángel Malagón y tiene que entrar Oscar Jiménez. Se lesiona a Diego Valdés y no tienes un recambio natural para Diego Valdés. Entonces, son muchas cosas que han pasado. Y se me hace que de tanto decir esto, ni siquiera les he mencionado cuánto quedó el partido para la gente que no lo ha visto. Pues el partido quedó uno a uno. América metió gol primero, gol de Diego Valdés al 25. En la segunda mitad, creo que ya estaba lesionado Diego Valdés. Sale de cambio entre Richard, pero Maxi hace un golazo junto con Marcel Ruiz. Y ya de ahí el partido queda así. Hubo una expulsión al minuto 84 y el América ni siquiera mostró peligro. Ni siquiera nada, la verdad. Fue un partido que si queremos ir a terminologías, pues fue lamentable. América tuvo 15 tiros en general y 4 a la portería. Toluca tuvo 13 y 5 a la portería. Y qué te puedo decir. América ya con este resultado está en segundo lugar. San Luis le quita el liderato al América. Digo, es un punto de diferencia, pero es bastante frustrante saber que no se ganó un partido como este, que verdaderamente se tenía que ganar. Por ejemplo, si miras los que están más arriba de la tabla, el América ni se ha enfrentado a la mayoría de ellos. Pero, por ejemplo, Juárez ya le ganó al América. Atlas, América tuvo que haber ganado ese partido, pero lo empatan. Luego se viene Pumas, empataron contra Toluca. No hemos jugado ante Monterrey. Me parece que no hemos jugado ante el Tijuana. Falta San Luis, que es el líder. Falta Tigres, falta el Monterrey, falta Santos Laguna. Entonces, América no se ha enfrentado a verdaderas pruebas. Y en esta, que es la primera verdadera prueba del torneo, no lo ganaron. Y bueno, supongo que pueden hablar también del partido ante el León. Pero ese partido tampoco se ganó. Pero el León no es como que si va muy bien, que digamos. Entonces, esto es lo que ha sido el América. Es un equipo muy irregular. Y para que se den una idea, América está en segundo lugar. Y aquí estamos nosotros quejándonos del funcionamiento. Para que vean lo que es la exigencia en este club. Porque ya estamos hartos de ver a la América en lo alto de la tabla. Ya estamos hartos de ver a la América metiendo de 40 goles por torneo. Con líder de goleo. Con un equipo súper ofensivo. Con esto y con lo otro. Y que al final de cuentas llegan a la liguilla. Y se empiezan a cagar en los momentos importantes. Por eso es importante que la América le gane a estos equipos. A estos rivales difíciles. En torneo regular. Porque luego, luego en partidos de alta competencia. De alta presión en liguilla. Se empiezan a cagar y empiezan a jugar y a cascarear. Y se pierden los juegos. Y la América es eliminada. Y la gente es algo que no entiende. Todavía la gente te va a llegar a decir. No, pues tú solo le tiras el equipo. Es como que si la gente no ha visto lo que ha sido la América. Durante los últimos cuatro años. La América no ha levantado ningún título. Desde que se fue Agustín Marchesin. Para que se den más o menos una idea. Ya estuvo Agustín Marchesin. Ya estuvo Guillermo Ochoa. Ya estuvo Oscar Jiménez. Y ya está Ángel Malagón. Desde Agustín Marchesin han pasado tres porteros. Y la América no ha logrado levantar ningún maldito título. Y la gente ya se está dando cuenta. La gente ya está harta. Y estamos aquí con una América que lleva cinco victorias, tres empates y solo una derrota. Pero que recibe literalmente un gol por partido. Una defensa mal armada. Una directiva basura. Y dejan dudas de si pueden quedar campeones. Entonces el apoyo es todo al mil. Pero ellos también tienen que responder en la cancha. Andrés Jardiné ya es mucho con sus inventos. El tipo se guarda cambios. Es haz de cuenta que estamos viendo lo mismo con el Tan Ortiz. No más que la diferencia es que el Tan Ortiz. Sea lo que sea. Tenía la América como uno de los equipos más goleadores. Y no recibían tantos goles como el equipo de Andrés Jardiné. Pero bueno. Yo creo que ya está más que claro que hay muchas cosas que se tienen que mejorar. Y yo creo que Andrés Jardiné es el primero en saberlo. Y ya que estamos hablando de Andrés Jardiné. Vamos con la conferencia de prensa. Donde pues obviamente habló del partido ante el Toluca. Aquí les va lo que mencionó. Buenas tardes. Primero quisiera preguntarle qué sabor le deja este empate frente a un Toluca que quedó con inferioridad numérica. Y qué le han dicho los doctores sobre las lesiones de Malagón y de Diego Valdés. Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Bien. Para mí buenas sensaciones. Hay que empezar hablando de que es un tercero partido en un periodo curto de tiempo. Y este es el problema justamente cuando se hacía un partido, no por tu culpa, por la cancha rival. Está bien. Acabamos pagando el precio de no estarmos tan frescos, no estarmos tan... No podemos ter entrenado tanto porque este es un partido especial. No es fácil venir aquí a jugar contra Toluca. Te pides, es un partido que te pide una preparación máxima, una atención máxima en detalles. Y de verdad, jugamos y descansamos para este partido. Y mismo así vi mi equipo muy ordenado, muy bien, compartiendo protagonismo con un equipo que le gusta el protagonismo. Para mí creando un número mayor de situaciones de gol. Por eso salgo de aquí muy, muy satisfecho con lo que producimos porque sigo mirando muy a frente. Si seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza, orden defensiva, vamos a ser un equipo muy, muy fuerte en la liguilla. El problema está pasando con todos los jugadores de selección. Si tú miras, no es una coincidencia. Todos los jugadores que en la fecha FIFA van a competir, van a entrenar, van a jugar. Cuando regresan ya tiene tres partidos como fue en este momento, de una exigencia impresionante. Bien, la cuenta puede venir. Entonces, intenté gestionar en todos los partidos los cambios con Diego. De no permitir que juegue 90 minutos y mismo así salió hoy muy, muy cargado. Es un jugador decisivo a nosotros, entonces es bien. Estamos tratando cada partido con un partido de importancia máxima y queremos meter a todos. Pero la sensibilidad, los sentimientos que tenemos desde este de también cuidar de los jugadores. Malagón me sorprende, pero también es un jugador de selección que en fecha FIFA no está con nosotros. Y hay que pensar, las autoridades tienen que pensar algo. Las selecciones tienen que usar el bueno censo. Miras bien, Cáceres regresó de una lesión, jugó un partido con nosotros. Fue a Uruguay, jugó dos partidos en fecha FIFA. Regresó lesionado, no conseguía caminar. Entonces, estamos sufriendo por este tema y hay que pensar algo. Las selecciones también, pensar un poco, por veces, en los futebolistas, cómo fue con Henry en esta fecha FIFA, de no llevarlo justamente para que pueda prepararse, para que pueda tener un periodo de entrenamiento. Tal vez, justamente, llegar a su máximo nivel, que es lo que la selección exige. Los jugadores en su máximo nivel, por veces, no está pasando. Y el peor, estamos tratando jugadores casi en el límite de la lesión, el tiempo todo. Bien, el partido de hoy, el primero tiempo, tuvimos, para mí, una grandísima oportunidad de cerrar el partido. El segundo gol nos aproximaría mucho, mucho de la victoria. Fallamos ofensivamente, criamos, producimos. Y qué bueno, cuando el problema es este, es un buen síntoma de que tu equipo está jugando bien, está produciendo, mismo en cancha rival, mismo frente a un rival como Toluca. Y en el segundo tiempo, el gol de ellos es, nuevamente, un detallito defensivo que nos falla, y seguir buscando, pero también hay que reconocer méritos de Toluca, es un golazo. El toque que el delantero hace, con la parte detrás del pie, mete Max libre, es mucho mérito de Toluca, pero analizando, siendo frío, mirando por mi parte, es también un gol que el sistema defensivo puede evitar. Y bien, es esto que estamos avanzando, pero de corazón siento la equipo cada vez más ordenada, cada vez más consciente de dónde se para, de defender bien espacios. Y aún nos resta nueve, diez jornadas ahí para llegar en la liguilla, con la certeza, la convicción que la América va a llegar muy, muy fuerte. Y bueno, ustedes abajo, díganme lo que opinan de sus palabras. Y como les mencioné, también en este partido se lesionan dos jugadores, y son los dos jugadores que menos quisieras que se te lesionaran. Por ejemplo, Luis Ángel Malagón, que sale lesionado y tuvo que entrar Oscar Jiménez, y pues, de ley cayó el gol. Pues, básicamente, Malagón no es el mega portero que uno espera, no es el portero de jerarquía que uno esperaría que fuera, pero no es que le esté tirando, es la realidad. Yo nunca dije que Luis Ángel Malagón era el portero ideal para el Club América. Me parece que sería un buen suplente de un portero como, por ejemplo, Guillermo Ochoa, de Agustín Marchesin. Cualquier suplente es mejor que tener a Oscar Jiménez, y cualquier portero titular es mejor que Oscar Jiménez. Entonces, cuando llegó Luis Ángel Malagón, yo esperaría que se fuera Oscar, y que llegara un portero como Agustín Marchesin, por ejemplo, a ser titular. Ya que Luis Ángel Malagón se espera su turno, y que madura un poquito más, porque, por ejemplo, ahorita, no se le ve que tiene esa jerarquía, y es algo que tienes que tener, indudablemente, en la portería para aspirar a quedar campeón. Aún así, Luis Ángel Malagón es el titular, y si él se te lesiona, no tienes a nadie más en el banquillo para suplirlo. Y es por eso que les digo que es tan basura el armado de la plantilla, que hasta en el portero, hasta en el suplente del portero, está mal armado. Oscar Jiménez se tuvo que haber ido desde hace muchos torneos. Le tuvieron que dar la oportunidad a Fernando Tapia, pero Fernando Tapia allá está, en Querétaro. Ahorita fuera el momento de Fernando Tapia, en caso de que no se llegara a recuperar Luis Ángel Malagón, que tiene algo en el muslo, ya estuviera Fernando Tapia. Ahorita no sabemos por cuánto tiempo va a estar fuera Luis Ángel Malagón, pero es una posibilidad real, de que juguemos el clásico capitalino, con un manco en la portería. Ahora, Diego Valdés también salió lesionado de este partido, a pesar de haber marcado gol. Es también una baja muy dura para el Club América, no sabemos por cuánto tiempo esté fuera. La última vez que se lesionó estuvo fuera durante muchas semanas, y el América sufrió y sufrió bastante. De hecho, en su partido de regreso, creo que metió gol y asistió en la Leagues Cup. Entonces, eso te habla de lo determinante que es Diego Valdés. No sabemos ahorita con exactitud cuánto va a estar fuera Diego y Luis Ángel Malagón, pero de no estar ante Pumas, América se convierte en menos favorito para este juego. Ahora, recientemente hablamos de este Juan Bruneta, porque una página había hablado de que pudiera llegar a la América, pero porque es el reemplazo natural de Diego Valdés, o que esto y que lo otro. Algo así. Y pues básicamente les expliqué que la América no lo estaba buscando en estos momentos, que pues prácticamente no está ni siquiera pensando en eso. Pero, algo que se ha mencionado, y no de parte de la América ni de parte de ningunos medios, esto ha venido directamente el presidente de Santos Laguna, pues básicamente dijo esto. Le provoca apetito a los clubes más grandes del país. No es que vayamos a aguantar bombazos, ya lo hemos aguantado y esto se genera con la estabilidad contractual del jugador. Quiere ganar y está encariñado con la organización. Obviamente queremos recoger y cosechar muchos éxitos antes de empezar a pensar en una transferencia de Juan. Entonces mencionó que hay varios clubes grandes detrás de él. Y digo, no dijo específicamente el Club América, pero si estamos hablando de la relación que hay entre América y Santos Laguna, pudieras más o menos hacerte la idea de que es un prospecto interesante en caso de que se llegara a ir Diego Valdés. Porque todos sabemos que Diego Valdés en los últimos torneos ha pintado para salir de las águilas. Y digo, ya cumpliendo 30 años, va a ser difícil que emigre a Europa, pero todo, absolutamente todo puede pasar. Pero bueno, ya es todo por el día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Y yo te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.